hola personas y personas bienvenidos a Tomb Raider Underworld y vamos a continuar que estamos creo que estamos buscando el martillo de Thor sin mal no recuerdo llevo bastante tiempo sin jugar así que uy bien mío que es eso ah estupendo ah son como trampas ahí muere el que tenemos delante muere estupendo espérate un momento espérate un momento ahí está vale no me acordaba esa escena esa escena no es en ese momento que puedes elegir tú en qué o sea que puedes elegir tú o saltar hostia espérate un momento tengo que ir rápido estupendo ah mira he hecho algo que no sé si está correcto la verdad es que no bien pues ya empezamos bien cuánto llevamos ya 45 segundos y hemos muerto estupendo vamos a estar aquí si podemos pasar de completamente de acuerdo venga hasta luego Lucas que aparezcan las cinemáticas porque aparece cada dos por tres no sé alguien fue un genio y dijo sí voy a poner unas cinemáticas justo antes de bueno justo después de un enemigo no es decir hombre tampoco es muy inteligente pero vale ah míralo tenemos que hacer esto campeones y ahora venir aquí y hacer esto y caer justamente en el medio para poder llegar hasta allí claro si es que claro se hacen las cosas deprisa y corriendo nada y aquí vamos mal y por cierto hay un poquito de luz gracias porque no veo nada vas tú de negra y encima te metes una montaña a oscuras y dices también es un poco joder a ver esto se va a caer tiene pinta no tiene pinta no para abajo y ahora dónde vamos vale no tengo no tengo hostia no me jodas hostia puta que hay arañas tío hostia su puta madre porque hay arañas aquí tío dónde estás no me jodas te he visto vale o sea yo no pienso subirme ahí dónde estás venga va no te hagas la tonta no te hagas la tonta venga salia una vez pues nada habrá que activar la trampa a ver que digo yo que el oño hace una araña aquí en este clima las arañas no no verdad bueno podemos subirnos aquí arriba eso ya nos da impresión de que pues eso no de que nos pueden venir araña vamos a apuntar de esta manera así que hombre araña no la veo eh pero me da me da cosa porque digo sé que estás ahí estupendo eso es por si fallas en vez de hacer todo de nuevo porque según te el punto de guardado no está aquí está más adelante esto es por si fallas el salto que la toma por culo la ley de la física ahora sí quitamos un punto de guardado y ahora podríamos ir por allí a ver si vamos por allí que conseguimos a ver podríamos llegar hasta aquí perdón me estaba rascando un poco la nariz uy aquí tenemos vale pero aquí aquí no puedo pasar eso es un secreto esto es un secreto vale entonces por aquí no es la verdad es que mira mira pero no te culpes hay culpes no te culpes eso cacho de ay la madre que la parió ¿dónde vas? sal hombre spidey te quiere firmar autógrafo mira no no está aquí a ver dónde voy arriba no pues entonces tengo que dar toda la vuelta hostia que me muero fíjate tú que curioso no ahora si te lanzas al vacío mueres vaya hombre lo que haces es que mueres antes de llegar abajo del todo entonces el dolor de ese aplastada con espérate un momento que por aquí no puedo ir entonces ¿de sentido? bueno vamos hostia tú vale vale ya he visto ya sí buah que hostia se ha metido con la cabeza en todo en toda la pared vale vale vamos a hacer vamos a hacer lo que dice ella a ver qué pasa en teoría debe ser por ahí ¿no? tiene pinta pero no salta lo que debería saltar encima no tengo yo muy claro si es por allí así que algo aquí y la putada es que vuelva abajo del todo y claro mi idea es ir hasta allí ah pero puedo soltarme coño vale eso es de este esto ya hombre por dios aguántate ahí esto ya es otro cantar aquí ya así que sabemos por dónde ir y por allí puede haber algo no puede haber nada a ver me vas a dejar ya de tocar los cajones vale ahora vendrán sus amigas seguro porque si ya te han puesto el enemigo ahí uuuh dios no te no te caigas ahí está porque si ya ya te han puesto uy espera de un momento aquí el soltano se está abajo del todo no me fastidies pues si nos saltamos ahí abajo no hacemos nada porque estamos muertos literalmente no hay ningún lugar donde pueda cogerme así que paso completamente el lugar y voy a intentar centrarme donde pueda ahí está quieta 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 que te caes que te caes y te matas y oye y uno tiene tiene que repetir todo de nuevo vale el salto mortal no hace falta la verdad te lo he dicho ya desde hace bastante tiempo pero te lo repito no sé a lo mejor porque no lo has pillado no hace falta el salto mortal es más creo que es mucho mejor no hacerlo por el simple hecho de que puedes fallar haciendo ese salto no ves donde vas a caer y pues mueres estupendo hostia hostia ah jajaja espérate que coño no me esperaba esto de verdad vale va a saltar no me esperaba o sea me salta tranquilamente y me me asusta digo coño eh que hace vaya jajaja no sé que me ha divertido el juego en sí o las hostias que se meten ahora por dios que bueno algunas hostias es que te hacen daño hasta a ti vale uy es mío un poco más y me caigo venga fuera ahora cogeré eso cuando vuelva de momento hostia tú cuando vuelva a lo mejor es ahora uy dios que me muero tranquilamente me caigo abajo y estoy fastidiado vale ahora sí ahora ya le veo venga eh entonces por aquí es una trampa literalmente aquí no hay nada ay que rabia me da estas cosas tío uff para mí ah el secreto era esto el secreto ah vale vale el secreto era de matar a estos enemigos ya está y conseguir pues ese secreto toda esta zona muera mucho pero uff espérate vamos a correr un poco que no me acuerdo no sé por qué se acerca la cámara tío hostia puta toma por culo ah ya está no tenía más no tenía más munición venga que digo que con dos golpes es suficiente pero mira he visto algo ahí muy raro vale hay que cogerse aquí no me digas más de aquí vamos a saltar al otro lado o salta directamente ahí ah no sube más ah ya decía yo ah hacia dónde oh espérate yeah and now hostia tengo que llegar hasta ahí me supongo oh pues sí 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 tengo que llegar hasta ahí vale pues para la próxima curioso no entiendo por qué han puesto esos palos aquí en estas tuercas no eh clavijas tampoco engranajes eso vale esto creo que me puede hacer bastante daño vale suerte que tenemos estos palos por aquí en medio este tercer y último no entiendo para qué pero bueno hostia vamos a balancear no uff gracias espérate un momento que esto uy espérate un momento lo que acabo aquí no hacemos aquí no nos ocurre nada pero en el otro lado no hay hueco en la pared ni podemos avanzar ah tenemos que ir por aquí estupendo pero de veras que esto va a ser súper divertido ya sabía yo es que lo sabía tío no sé por qué me daba la impresión de que no se iba a coger no sé por qué no se coge a lo mejor tengo que hacerlo de cierta manera espérate un momento que no veo nada hostia que rápido no has cogido el impulso dame ya pero que cuadro está todo tengo que cogerme abajo a ver los murciélagos no me dan no dame que te quede yo tengo que ir ahora ah tengo que saltar allí vale estupendo entonces a lo pillo claro yo salto aventurándome que la cámara por dios no acompaña vale yo salto ahí como si vamos como si esto fuera una pequeña aventura y claro tengo que hacer las cosas como debería ser curiosamente llegamos hasta aquí que este se ha encallado creo que se desencallará cuando subamos ¿no? vale y ahora que salta vale hostia pensaba que había un vacío en mi interior no veo nada ahí vale es que no veía nada digo o hay un palo o yo que sé a ver tampoco veo nada me voy a agachar un poco dependo no sé si me soño la verdad uy espérate un momento esto hay que activarlo porque veo ¿no? vale vale nos bajamos aquí saltamos al otro lado nos bajamos directamente no tenemos que bajarnos uy dios mío la araña abajo uy dios mío ahí te he visto Lara ahí te he visto bien y ahora sí aquí y damos impulso ¿no? ahí está y subimos aquí arriba y saltamos aquí me he de suponer ¿no? tengo que bajar tengo que bajar ¿verdad? yo digo bueno debe ser así ¿no? ya directamente he supuesto que debe ser así digo ya la araña de abajo no sé por qué pensaba eh no baja esto ¿por qué no baja? no fastidies que he hecho una cosa que los desarrolladores no pensaban que haría y de repente era esto no baja bueno pues pum y he muerto ya viene la araña y se me come me enrolla en su tela en su tela en su tela la araña cuidado a ver ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vale estoy en la rota vale que no sabía yo hostia vale a ver no sé por qué en mi cabeza ha dicho después de no sé cinco horas de juego ha dicho sí si pulsas solamente el botón B que es para agacharse te agachas o sea manteniéndote es decir no tienes que mantener pulsa el botón y soy más tonto o sea soy tonto y mira ahora esto funciona ah que antes esto no funcionaba espérate ahora deja de funcionar entonces no pillo yo exactamente ah la araña muere cuando aplasto cuando la aplasto dime que sí tío al menos vamos a bajar ahora porque parece ser que tenía que hacer eso ue el poder del ara bomba ahí está es que tiene que venir su compañera matas a una tranquilamente y no tiene que venir sus putas compañeras que ya me sorprendió tío ver las arañas ahí de repente hostia en serio mira la roca hay que mover esto y como mueves esto campeona como mueves esto vale he escuchado una cosa muy raro y digo ojo ojo que tranquilamente pueda haber aquí enemigos ya que te digo ya como subo yo ahora ajajaja lo ves ojo es que todo calculado sabía yo exactamente lo que tenía que hacer vámonos ya tenemos que volver prácticamente ¿no? vamos a meternos aquí en el centro salta arriba un momento salta otra vez oh que bien lo has hecho la ara por dios ni que fueras una experta en en esos temas espérate un momento hostia que esto se mueve ahora ya decía yo como paso yo ahí oh yeah ahora podemos subir arriba no parece uff vale entonces habrá que cogernos aquí ¿no? ahora lo pillo digo no tiene sentido vale vale bomba ahora tenemos que esperarnos con el impulso puesto o no hace falta o directamente nos subimos aquí arriba ya que bien lo he hecho ahora sí ¿lo ves? hostia hostia la ara que te caes si pero la que hago por lo que veo tengo que llegar hasta al otro lado pero ah debería llegar al otro lado así si 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 porque en el vale si ahora si ahora si que lo he pillado bomba uff por un momento pensaba que no llegaba espérate que viene eso espérate que viene eso que me acordaba digo espérate un momento que viene el uy espérate uy que dices espérate un momento no 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 esto para que es para coger eso para coger eso me da igual yo lo que quiero es avanzar entonces no es por aquí entonces no es por aquí me han engañado entonces era por aquí arriba o no ostia joder no me esperaba eso me ha asustado tío no me esperaba una araña ahí en medio ah mejor tengo que coger aquí para para bajar poco a poco pero si bajo aquí está bien ostia no puedo ah porque tengo que bajar por el otro lado porque se conecta claro tonto soy para abajo vamos quieta 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 que haces para abajo vamos y aquí si quieres puedes balancearte y coger ese tesoro no vamos a hacerlo porque es que no quiero bueno a lo mejor es recomendable hacer eso para bajar bien vale porque yo lo que quiero es bajar bien si me hubiera bajado de la otra forma a lo mejor me cago en todo me acordaba de ti pero no he reaccionado como debería ya pero ahora que ya tengo ya hecho eso es decir a donde voy por lo que voy tendría que saltar aquí y de aquí a aquí abajo joder ahora por dios ahí de la carganta vamos a activar la luz que es súper necesario y ahora aquí ¿dónde voy? ahí enfrente no llego ahí ahí al lado no llego uff es por el pelo una gamba en teoría tendría que llegar espérate un momento se me ha puesto el punto de control me cago y hacía yo y hacía yo que algo malo estaba por ahí por ahí en mi mente algo decía ojo ten cuidado tengo que saltarme no puedo saltar ahí ahí enfrente o sea ahí enfrente de ahí al lado oh 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 vale lo has hecho lo has hecho muy bien Lala no te preocupes no te preocupes de los detalles tú sigue esto es cuando combates en el LoL y de repente haces una maniobra de la hostia y dices ¿qué ha pasado? no te preocupes tú sigue espérate un momento que estoy yendo a contracorriente ¿verdad? ay me cago en la hostia ¿verdad? pues a tomar por culo me he equivocado por lo que veo por aquí no tenía que haber ido por ahí tengo que ir ahora entonces vamos a meter un un punto un poner un punto de control justamente donde hay un enemigo no aquí no era aquí era mapa de sondar ¿dónde tengo que ir? vale ahí pero aquí no me aquí no me dice nada punto aquí en medio a lo mejor sí que me dice algo vale por ahí ¿dónde he ido? ya tengo que ir por aquí estupendo ah que era enfrente oh que he hecho un atajo he hecho un atajo hacia atrás amigo y tengo que ir para allá ah hostia eso 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 ya es otro nivel aquí ya es otra historia espera un momento que te has liado un poco con las animaciones no sé salta yo sé yo que sé vale estamos bien estupendo vamos para allá ¿qué te hace? ¿lala? ahí te he visto vamos a meterlo en la luz porque se me olvida cada vez que reaparezco y aquí no se ve mucho la verdad ahí está quieta 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 tiene gracia la que pienso ¿qué haces? explícame lo que acabas de hacer vale tenemos que tirar un poco para atrás porque la señorita está demasiado cerca tiene bastante gracia de que estamos buscando el martillo de Thor y de repente toda la prueba esta son con martillos es decir hostia que sutil sois ¿no? te falta un cartel de decir aquí está el martillo vale hostia es que nos ataca una araña aquí justamente donde estamos y estamos bastante mal creo que bastante más rápido ir abajo ¿no? y que el ara vaya que ahora que pienso ¿dónde salto yo ahora? tengo que hacer no salto, salto, salto hacia arriba no no por aquí tampoco entonces ¿dónde estoy? estoy allí estoy allí el mapa de sonda primero es un poco lioso de controlar segundo no te muestra todo lo que querrías ver vale ya no tengo que ir he llegado hasta aquí no me fastidies alguien se le olvidó no sé continuar con el mapa no sé charlie dijo yo terminé mi trabajo hoy y se fue y se fue a casa ah pues no es por aquí he pensado que se fue escucha ya hostia puta espérate campeón que como decirlo estamos en un lugar bastante estrecho para mí para ti te da igual o sea tú ya estás muerto ¿vale? o sea coño que viene el otro que viene su compi vamos a matar a este aunque nos arriesguemos a que el otro nos dé quieto 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 que manía tío de venir de dos en dos macho es como las chicas cuando van al lavabo pum las dos a la vez para ahorrar el viaje me supongo ¿no? eh quietos que no sé por qué mi cerebro ha dicho tú sigue para adelante no hay ningún te he visto ya te he visto vamos oh quería saltar por encima ay me ha dado del aire voy a morir ahora uff a ver eso 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 que es ay dios santo que eso es un gigante te vas a mover ¿verdad? eh se tiene que mover ¿por qué no? vamos a hacer un enemigo gigante para Lara no lo toques por dios me cago en la hostia Lara si has visto estos jetis inspiraron las historias de gingas sobre gigantes de hielo porque tu voz está muy baja de lo normal Lara por dios que sabes lo que va a ocurrir no te hagas la sorprendida hombre es que también hombre gigante gigante es bastante ¿eh? matarlo creo que no puedo matarlo ¿por qué estás apuntando arriba? hostia hostia quita uh joder ¿en serio? por tío los putos muciélagos me están molestando a ver quieto ¿dónde estás? no tengo más hostia no tengo más pociones hostia ¿se han callado o algo así? no voy a poder matarlo ¿verdad? vale no puedo necesito un un express a Hogwarts ya hasta luego Lucas ahí te quedas no pienso saber nada de ti por dios Lara no te caigas por favor a ver el otro tampoco tiene que llegar me supongo ya es de risa no te caigas Lara bueno da igual se cae va por ahí así que tampoco me importa mucho enfrentarme contra este enemigo total lo hago otra vez esperate un momento que vas a contracorriente a lo mejor va más un poco más lento de lo que deberías deberías y no sé digamos que a lo mejor aquí podemos tener un punto guardado pues mira un de este de curación porque seguramente pensaban esta aquí la gente va a morir hostia vale no te balances quieta aquí relaxing que vamos a tener tiempo de saltar al martillo ahí está ya por dónde por allí ah pero me agarro ah no espérate un momento ahora sí que me agarro al otro extremo por dónde ahora me tengo que dejar caer no jodas vale uy 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 ey que está tan controlado por el momento me acordaba de eso del botón de correr uy martillo de Thor dime que sí te voy a subir el volumen de la voz pero ya no voy a pasarlo más te voy a subir el volumen ya porque es que es imposible no entiendo como algunas veces tenías el volumen bien y ahora tienes el volumen tan bajo tío el volumen es una cosa que en este videojuego debería decir a ver cuál es el estándar este vamos a mantenerlo aquí vamos a ponerlo en todo el juego y luego ya la gente ya va haciendo sus tonterías uy espérate vamos a ser Thor ahora vamos a transformarnos en Thor Lara wey yo tengo el poder ah no espérate un momento eso es otra cosa no tiene nada que ver bien espérate que es verdad tenemos que saber dónde está entonces en Legends teníamos la Excalibur y ahora teníamos el Mjörlir hombre hombre tú vas de de Reliquián Reliquián ahora joe macho estará un telete infinito por aquí no hemos visto ningún indicio de las gemas a ver cómo vamos se va a pesado no sé dónde vamos mar en el mar en el mar hace bastante frío creo que ser valigero no es la mejor opción vamos a decir no se va a pesado porque en el mar hace bastante frío os lo digo en serio ay me he puesto escopeta me cago en la puta que me he puesto escopeta sin querer tío ahora cuando tengo el control de la ara pues eso lo ves como hace frío está lloviendo tío estamos en alta mar hace frío entonces para qué me haces elegir en selva profunda selva no sé qué hombre déjame elegir cosas coherentes por favor eso es un botiquín creo que me han puesto ahí encima del contenedor eso es un botiquín que intentaré cogerlo ya pasa que claro algunas veces hombre lo pone súper épico pero me gusta yo utilizo el martillo míralo si está ahí el martillo hombre que sí vamos a llevar el martillo con huevos vamos a ver una cosa el tema de opciones audio y vídeo volumen de efecto lo tengo bastante alto vamos a subir lo que viene en el vídeo y de efecto vamos a bajarlo un poco es que la música y efectos está súper alto tío en vídeo no vamos a dejarlo así a ver qué tal vale el martillo todo pulsa y pulsa oh que dices hostia puta vamos a divertirnos un poco ¿no? vale esto es el final del juego clarísimamente o sea si en el legends el escaliboy ya era el final del juego pues aquí también o aquí o sea o en este capítulo terminamos el juego o en el siguiente ¿qué haces chaval? ¿sabes contra quién estás jugando? soy torre o tora no sé como la versión femenina de Thor no me acuerdo creo que hay una versión femenina esa de Thor en marvel pero no me acuerdo como se llama lo siento mucho por no tener esa cultura ahora se escucha esto ahora yo escucho esto que se escucha bastante bajo seguramente vosotros lo escucharéis bastante aún más bajo pero bueno mientras que las cinemáticas se escuchan como deberían ser vamos a ver pero si esto ya has jugado antes ya has venido aquí antes porque es el mismo barco no sé por qué bueno sí porque es la misma enemiga a ver ay ya de enfrente de él hostia ha sobrevivido madre mía es el ejido para reventarte dos veces a ver déjame en paz porque tengo el martillo de Thor ¿sabes? o sea tengo el martillo de Thor señores venga a tu puta casa que tengo el martillo de Thor por la hostia voy a tener que utilizar la la curación venga ¿has visto a tu compañero que se le toma por culo? pues tú también tengo el martillo de Thor y tienen que fastidiarme a mí la diversión ¿por qué? joder hay otro más por ahí en serio basta ya ¿no? fuera a ver voy a morir al final con la tontería wow ¿te ha gustado? ¿te ha gustado la voltereta que he hecho? ¿dónde estás? fuera 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 otra vez fuera tío soy jam mucho o sea ya me estáis cansando bastante sí tengo el martillo de Thor el jugador tiene que divertirse pero una cosa es eso y otra cosa ya que es una tontería tengo el martillo de Thor ¿has visto a tus compañeros morir? me he enfrentado contra 20.000 he ganado yo siempre con un solo toque ¿qué cojones haces tú enfrentándote otra vez a mí? o a lo mejor no es así como tengo que hacerlo tengo que esperar a algo porque no puedo subir donde debería fuera, hambre y voy a morir por el simple hecho de no tener más botiquines porque en tiro de juego los botiquines eran como regalísimos o sea cada enemigo tenías y aquí ¿no? es un poco venga hostia ¡pumba! tenemos otro enemigo por ahí ¿eh? ¿o no? no hay ninguno ¿cómo era para lanzar ganadas? no me acuerdo ¿ahora qué? ¿no viene nadie? ¿en serio? o sea ¿en serio? tiene que venir alguien por cojones es que si no no están felices a ver que sé que estás ahí tío salte ya, hombre fuera otro más ahí ¿pero dónde aparecéis? por favor ya basta es que por favor no es necesario más gente y porque tengo martilletor y yo os mato en un solo toque yo he venido con las pistolas y no puedo ya la que veo ¿cómo subo yo hasta arriba del todo? tengo que subir por aquí por esta caja es suficiente salto en esta caja no me dejas saltar en esta caja pero aquí está ah, aquí sí aquí a lo mejor tengo la altura suficiente vale, no hombre no hace falta subir de esa manera pero tú a tu rollo no sé exactamente por dónde ir ahora por aquí porque de aquí a allí no hago nada o sí ah, pues sí mira yo pensé me cago en la hostia en serio no puedes saltar justamente en medio del contenedor por favor, eh un poquito de respeto a ver, aquí tiene que haber más enemigos la mente que hay un punto de control así que bueno vale el AI no se ve de mucho si no está SML y tampoco es que no es muy de mi agrado la AI tengo que ir por el mismo sitio de antes es decir por aquí o sea habéis generado el mismo mapa y no tengo bociones por cierto o botiquines que siempre me confundo habéis generado el mismo mapa y no habéis tenido la decencia no sé vale yo soy muy listo oh toma ya me he curado o sea he estado al límite de morir o sea he estado y a ese punto de decir hostia tú que ya estoy muerto mmm habéis tenido los huevos de haber hecho el mismo mapa con el mismo recorrido y ya está y luego la diferencia que tengo es el mi early en serio pues podéis haber modificado mejor el guion para que el AI se hubiera dado cuenta de lo que tiene que hacer sin que fuera tan rápido el asunto porque claro ahí vengo aquí yo tengo el martillo de Thor todo muy gracioso voy a subir un poquito de volumen ahora porque no sé por qué ahora efectos y música ahora sí un poco que se escuche algo a ver es que no soy nada tío lo que pasa que no es que cueste sino que parece ser que proyectil cuando choca contra otro objeto es cuando choca contra otro objeto va a ser inútil ahí está se ponen detrás de la caja y tienen más posibilidades de darme a ellos que yo de ellos o sea ellos a mí que yo a ellos literalmente y aquí no hay nada pues ya veo un botiquín oculto la verdad ya me están ya me están disparando no sé por dónde ya me están disparando vale estupendo a ver no metáis con la diosa del tureno actual bueno en la de año no era así pero no metáis con la diosa del tureno porque la tenemos ya vamos a hablar con esta pajarraca aquí no rompas el cristal odin 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 ¿me ha venido odin? espérate ¿yo con estos pelos? ¿para qué quieres llegar ella ahí? espérate un momento tu compañera mira mira la otra aquí vas invocada tú bicharraco me parece estupendo yo tengo el martillo ¿eh? tú verás ¿what? venga hasta luego esa frase no la entiendo a Lara que coña Lara está un poco tonta o sea a Lara le da igual todo ya o sea es que me cago en la puta ya justamente el cristal o sea ha golpeado ha golpeado donde había escrito ella y justamente el cristal nos ha roto esa parte estupendo o sea justamente en este momento le ha dicho me importa una santa mierda todo es que me da igual pero decirme ya lo que quiero saber porque ha sido me cago vale su compañera en teoría ha muerto en teoría ¿en serio? hemos hecho un nivel para nada agua fría agua templada esto vimos al principio del juego que tampoco me importa pero vamos con agua con agua fría y el martillo al final no sirve para nada la materia de las fusil de asalto me apetece al final la escopeta ha sido nada hostia agua fría por favor joder llego a elegir lo otro no hacía falta no viene mal que puedas elegir lo que quieras pero ahora que pienso podrías tranquilamente no dejar elegir al jugador al principio de la aventura y luego ya si es como en el legends al principio de aventura no hace falta que elijas sino pones el traje que veas tú que es coherente por ejemplo este aquí para la fría para la agua fría cojones que está fría no me toco hay hielo vale si hay hielo es que está fría vale podemos ver más o menos el mapa desde aquí aquí no desde aquí sí aquí no ah mira desde ahí sí pues ahí te mostré el mapa que os parece he ponido bastante la verdad es que no está nada mal pues nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo adiós adiós